Mi mamá, Iraida Malberti, fundadora de la televisión, coreógrafa de los programas infantiles de los 60, los lunes carita, los martes a medio de sus amiguitos, los miércoles variedades infantiles, los jueves tía tata cuenta cuenta cuenta, y después el domingo el circo con domingo. Inevitable. Ahí crece. Mami dice que dio a luz en el sagrado corazón, ella dice, y nos llevó para los pasillos del ICR y para los estudios del ICR. Ahí fue la infancia nuestra. Mami me dio las herramientas porque era la profesional. Pero mi papá, Carlos Alberto Cremata Trujillo, trabajador de la aeronáutica civil del Aeropuerto Internacional José Martí, papi era el tipo en el aeropuerto y en todo el Instituto de Aeronáutica. Que protagonizaba, que lideraba todo lo que, aquello que se llamó extraordinario en esa época, que todavía existe, pero nunca como en aquella época, que fue el movimiento de aficionados al arte. Yo te puedo decir a ti que todo lo que yo sé o amo en el teatro, estoy seguro que realmente lo viví de mi padre. Gracias. 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 Gracias.